Bueno, primero aclarar que la ministra nunca habló de salvar la Semana Santa. La Semana Santa es un hito en el calendario vacacional en España y, por lo tanto, era un momento también para situar en la agenda la posibilidad de poder reiniciar los viajes con seguridad. La pandemia nos marca el paso, en eso estamos todos de acuerdo, no solo el Gobierno de España, el conjunto de comunidades autónomas, de ser prudentes, de no dar pasos atrás, porque cualquier paso atrás nos puede llevar a una nueva ola y, por lo tanto, las consecuencias sobre el sector turístico serían, si cabe, peores. Por lo tanto, con esta prudencia y viendo cómo día tras día mejoran los datos de contagios, sin duda las vacunas también se están empezando a notar en esa menor contagiosidad de la población y, siempre que las condiciones epidemiológicas lo permitan, pues iremos realizando los viajes con seguridad y, en cualquier caso, en coordinación con las comunidades autónomas, en ese Consejo Interterritorial de Sanidad, donde se toman las decisiones para que, efectivamente, los pasos que demos en los inicios de viajes se den, insisto, con prudencia y con seguridad, bueno, el Ministerio, el Ministerio de Sanidad, y yo hablo en boca también de todo el Gobierno, vamos a, de forma coordinada con las comunidades autónomas, adoptar las mejores decisiones. Lo estamos haciendo cada semana y lo haremos de cara a la Semana Santa. Como saben, se hizo un plan especial en Navidades, que fue consensuado, y, por lo tanto, respetaremos las decisiones que se adopten en ese Consejo Interterritorial. Como digo, las prudencias la que imperan en estos momentos, bueno, la curva se está conteniendo, pero es verdad que no podemos dar pasos en falso y eso hace que seamos prudentes y que la decisión que se tome será, sin duda, la mejor decisión, porque lo que queremos todos es dejar atrás la pandemia y eso nos va a dar más seguridad también para reactivar el sector turístico.